Otras formas de demostrar nuestro afecto por los demás es de manera simbólica. Hay una leyenda india que cuenta que si tú tienes un sueño o un deseo que quieres que se haga realidad, debes susurrárselo a una mariposa al oído. Como ella no emite ningún sonido, no se lo va a contar a nadie. Y en agradecimiento a su libertad, te lo va a conceder. Esta maripupa, que es la pupa de una mariposa para verla nacer. La mariposa está viva en estado de metamorfosis y de cambios internos. Hay que esperar unos dos, tres días hasta que toca ver la maravilla de cuando rompe, sale, estira sus alas, las aliza, las agranda. Y después de unas tres horas está lista para volar con los deseos y los sueños en sus alas. ¿Quieres que tus deseos se conviertan en realidad? La primera persona que nos envíe una fotografía con una mariposa a través de nuestra cuenta de Twitter, ganará una maripupa para que sus sueños salgan a volar. Pero no olviden seguirnos en nuestras redes sociales y continúen informados a través de nuestro portal web 90minutos.com. Chao.